Yo me llamo Manuel Fas. Yo tengo que componer la cancha para que esté bien. Mi jornada arranca a las 10. Uno se coge la escoba y se lo baja. Otro se lo coge el cepillo y se lo pasa. Y de ahí se lo mojan un poco, si un caso quieren los jugadores.